Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y bueno, antes de empezar voy a mandar otra vez saludos, así como hice en el capítulo 12 creo que fue No me acuerdo cual fue el video que mandé saludos, pero en este voy a mandar saludos también Ahí me estaban pidiendo saludos para SeibotXD, para Kevin Gomez que es Tocallito Tocallito, o sea porque yo también me llamo Kevin Y a Eduardo Lobo, aunque no puso que le mande saludos, pero ahí también le estoy mandando Ahí igual salen sus nombres en la pantalla, así que bueno, saludos para ustedes Y bueno, nos habíamos quedado en... que bueno, estaba bueno Yo me puse a hacer la parte del juego, como se llama, por parte mía para sacar un poco de dinero Como pueden ver ya tengo ocho mil y pico de... no me acuerdo cual es la moneda exacta de esto Me encontré una espada, tengo la espada ahí que pueden ver, mate a uno de los generales Que siempre saben dejar esas cosas Y ya pues, me agarre el espada ¿Qué fue? WTF, se había bugueado, como así Speed le metemos Y vámonos de frente a la siguiente misión No sé para dónde es Estaba por ahí caminando Espero que no esté muy lejos Y si está muy lejos Ahora le llamamos al caballito Vamos a ver mejor de frente en el mapa Ok, sí, es lejos creo Ah, mira tú Estaba en la hacienda A ver No, no puede ir Viaje rápido, vamos entonces a viaje rápido Ahí está, más rápido todavía Nos vamos de frente a la casa y de la casa bajamos un poco Y ahí justo está la siguiente misión Y bueno Como siempre conor que le quiero hacer el bailecito y no puedo... Uy, se quito la capucha Ok, vamos entonces A la siguiente misión que está por ahí Oye, ¿y esto? Aquí hay una misión secundaria Está arriba dice A ver Ahora vamos a entrar Hay una misión secundaria Ahora vamos a hacer Vamos a hacer A veces mucho que no hago muchas misión secundaria Así para el gameplay Espera ¿Está acá? Espera, ¿qué? ¿Examinar? ¿Mmm? Pues No hay nada ¿Por qué me dijo examinar? Hmm Qué raro Caja de Teddy Robinson ¿Y esto? ¡Ah! Bueno, claro Ya me había olvidado Son las cosas de las misiones que se van agregando en esta sala Bueno, por eso me decía examinar Pero no había nada Muy bien, vamos entonces Debe estar abajo creo la misión Acá está Aquí les Aquí les bailo Enciclopedia del hombre corriente Ah, ya sé Ya vamos a escuchar esto Honor Se me ha ocurrido que los tiempos que vivimos Serán examinados por las generaciones futuras Sea cual sea el resultado Teniendo eso en cuenta Creo que sería oportuno Registrar lo que pasa alrededor de la hacienda Un verdadero testimonio de cómo vivía la gente Durante esta era de transición Algo que ayude a dar color a la historia ¿Qué opinas? Cuando tenga un rato lo intentaré Muy bien Pero más bien viejita Así que bueno, vamos entonces Muy bien, es entonces que con eso podemos hacer la Se ha desbloqueado las misiones secundarias de Enciclopedia del hombre corriente Que es bueno normalmente ver a A los que vamos trayendo a la hacienda de Avenport Que es lo que están haciendo, ese tipo de cosas Así que bueno Este caballito de acá que no tiene montura ¿Se puede montar? A ver ¿Se puede montar? No, no puedo Solo los que tienen montura Vamos caballito negrito So Ah mira que está en la misión Que no estabas hace un rato en la casa Pinche negro Bueno, a ver ¿Qué pasó? Creo que se cayó pinche con Ya está hecho ¿Johnson ha muerto? No Se retiró cuando destruimos el té Solo para ingeniar otro plan sin duda Deberías haberlo matado No era necesario El tiempo te dará o no la razón Vale Seis meses después Ganentocon ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto Con el dinero necesario para comprar nuestra tierra Ahora está reunido con los ancianos Les supliqué que resistieran Pero me temo que va a salirse con la suya A menos que intervengas ¿Cómo es posible? Destruimos todo el té Los templarios tienen muchos recursos Deberías haber hecho lo que te dije Seis meses después Por favor Tienes que detenerlo Desde luego ¿Sabes dónde están reunidos? Vamos entonces A ver A ver A ver Vamos corral Vamos corral Espérate ¿Dónde está exactamente? Oh shit Está por acá Caramba A ver Está en la frontera Está en la frontera Y podemos ir Ahí está Podemos ir a esta hacienda rápidamente Desplazamiento rápido Como me gusta Porque si no perdemos tiempo Claro Es que va laración Ay caballo Ahí está Ahí está Hasta que aparece Desde después 輪 Y ahí están El arbolí extra Como decían A ver Vamos. Un alce. Salta, salta caballo. Ah, pinche caballo. Ah, no mames, que no puedes bajar por ahí. Ah, me voy. Pinche caballo, 4x4 no sirve. Vamos corriendo entonces. Vamos corriendo. Ahí está, justo está por acá. No me digas que mi caballo me está siguiendo. No va. Negociaciones hostiles. Están hablando en no sé qué idioma, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el idioma que hablaban? Kanienkajaka creo, o ese es la tribu, no me acuerdo. Muy bien, llévalo. Ya, vámonos. Eso. Está que chévere hacer parkour por los arbolitos, caray. Es el único que podía hacer esto, dios mío. Voy a extrañar eso después cuando vaya a los siguientes dos inscritos. A ver, acá estoy oculto, no me ven. Pero vamos a ir por la derecha, mejor. A ver si no me pueden ver por ahí. La cuestión es que no me vean, creo. Si me ven, tengo que matarlos sigilosamente. Vamos a cambiarnos al arco. Porque el arco... Oh, shit, ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Pinchy Connor. Corre, huevo. Puta. Verga. Sin que me vean. No. Quiero hacerlo bien. Esta sí la voy a hacer bien. No. Vamos a repetir, vamos a repetir. Y es la primera vez que voy a repetir, ¿eh? Cargar el último punto de control. A ver. A ver, a ver, a ver. Espero que me devuelva todo lo anterior. Ahí está. Listo. Muy bien, y ahora sí vamos a hacerla bien. Porque no... Yo no sé dónde me ha visto ese desgraciado. ¿Qué le voy a hacer? Vamos a ir con la cámara, sí. ¡Sáltale! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Esa cámara me encanta también. Esa cámara es especial, sobre todo, para hacer ese tipo de cosas. A ver, espero que no me vea esta vez. Vete, vete, vete. Esa ruido. Eso es. ¡Ah, no me veas, no me veas! Eso es. Eso es, eso es. Subimos por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay una pluma. La verdad es que se recolectan plumas acá. Y un pinche avión está pasando por mi casa. No puede ser. Clásico de los aviones. Vamos a callar para... No sé. Muy bien, ya pasó el avión, por eso me quedé calladito, corté el audio mío por si acaso. Porque siempre que pasan los aviones, lo corto en mi audio para que no se escuche los aviones. Pero bueno, siempre me troné cada vez que voy a grabar. ¿Qué es esa? ¡Ah! ¿Qué sí ya? ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjate caer, déjate caer! ¡Ah! Pinche Connor, idiota A veces, a veces no me hace caso Me da coli Vámonos por el risco A ver si no me caigo Vamos Connor, avanza Avanza, ya no puede ¿Dónde te estás agarrando? Es que no estaba con pinche arco No mames Muerto No, no te caigas Se cayó Bueno pues, me cayó Vamos a cargar el arma Puede que sea necesario Ah no mames, voy a estar para cargar Bueno ya no importa O cambio el horquito No, no, no Sube, sube Están hablando ya No, no, que no me vean Como deseo mantener a su salvo Hay otros que os traicionarían y manipularían Atamadre, me vieron los dos No creerlo Eso es Deberíamos actuar como tales Que puto Ahí está A ver No he sido siempre vuestro valedor No he procurado siempre empararos de todo daño Si deseas protegernos Danos armas, mosquetes y caballos Para que podamos defendernos La guerra no es la respuesta Recordamos, Stanwish Recordamos que movisteis las fronteras Hoy tus hombres escavan la tierra Sin respetar a los que viven sobre ella Tus palabras son melosas pero falsas No venimos a negociar Ni a vender Venimos a deciros Que os marchéis Que así sea Yo os tendí mi mano Y en respuesta Me disteis la espalda Uy Tal vez respondáis mejor Ante la espada ¿Nos amenazas? Hijo de pu... Pero no No, si yo puedo evitar ¡Coño! ¡Pinche! ¡Coño! ¡Pinche Connor, indio! ¡No! ¡Qué onda, Connor! ¿Qué haces? ¡Ah, no mames! Se cayó ya Connor ¿Qué pasa? Pero, en serio, güey ¡Sube! No, si yo puedo evitarlo Y se resbale, desgraciado Pero te estoy diciendo Que va y fue el arbolito ¿Qué límite de baja de noticia? ¡No mames! ¡No! ¡Merga! Ya se lo mataron a uno Y no tenía que hacer que... ¡Shinga! Y me equivoqué Me equivoqué de blanco ¡Demonios! ¡No! ¡Muérete! ¡Ah! Me equivoqué ¿Por qué? Porque Connor se resbaló al principio Y después marqué mal mi objetivo ¿Qué es lo que has hecho? He puesto fin a tus intrigas Querías reclamar estas tierras para los templarios Sí, para poder protegerlos ¿Crees que el buen rey Jorge pierde el sueño deseando que no le ocurra nada malo a sus súbditos nativos? ¿O que a la gente de la ciudad les importa nombrero? ¡Ja! Ah, claro Los colonos están contentos de comerciar con ellos cuando necesitan comida, refugio o refuerzos para sus ejércitos Pero cuando los muros de la ciudad les constriñan Cuando las cosechas requieran más tierras Cuando no quede otro enemigo ¡Ja! Ya veremos qué clase de bondad tienen Los colonos no tienen nada contra los siroqueses Aún no Pero lo tendrán Así funciona el mundo Un día cambiarán Yo... Yo podía haberlo evitado Los habría salvado a todos Hablas de salvación Pero los matabas Sí Porque no querían escuchar Y parece que tampoco lo harás tú No, pues se murió Y yo, bueno El chiripazo lo maté, lo agarró por atrás Y le metió Lo que quiso decir es Bueno, morir ¿Qué me empujas? Chistoso ¡Toma en tu cara! Y ahí te va, ahí te va de nuevo Mira, ahí te va de nuevo ¡Qué barriguita! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Muérense! ¡Muérense! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Eso! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Listo! ¡Uf! Pero antes de irme, ¿dónde está el desgraciado que acabo de matar? ¡Oh! ¡El desaparecido! ¡Lo iba a robar! ¿Dónde está? ¡No! Pues, bueno, ya me relevaré el cofrecito A ver Gorro de piel de mapache Té Diagramas médicos Zapatos Aros de latón Empuñaduras de ar... No sé qué mamá es nadie Ah, bueno Y les voy a robar estos porque necesito plata Y ahora estoy en condición dos Condición dos Ni que fuera ni feliz Voy, animo Le voy Tengo que salir de la zona Mira, mira, mira A que no la vieron venir, bolos Disparale, pe Ahí está No la vieron venir Motherfuckers ¡Woo! Ok, sigo yo Salto de F Con mosquetito ¿Qué me siguen viendo? No, vale Bueno, está mal Todo, sobre todo me salió mal Hasta aquí ¡Singado! No, pues Me libero De negociaciones hostiles ¡Ay! Visión completada Mal, mal Bien Chilado No sé cómo miércoles Antes me salían tan fácil bien las cosas Pero bueno Recuerdo Secuencia 6 Y me estoy ahogando Me estoy ahogando Déjame mover No Se murió William Johnson ha muerto Y con él La trama templaria Para robar las tierras De mi pueblo Pero al acabar con su amenaza He descubierto otra En su cuerpo Había una carta Dirigida a John Pitcairn Con la orden De encontrar Y destruir armas Y suministros De los patriotas Si lo consiguen Los colonos No podrán mantener La resistencia Y los templarios Se harán con el control 1775 Mientras Pitcairn viva El peligro continúa Debo encontrarlo Debe morir Creía que me aportaría claridad O daría sentido a mis acciones Pero lo único que siento es Remordimiento Tenlo presente Tales sacrificios No deben tomarse a la ligera Debía hacerlo No solo por mi gente Sino por los que habrían Sufrido por su culpa Es un principio Pero para eliminar La influencia templaria Deberás encargarte De todos ellos Incluso de tu padre Lo sé Dices todas esas cosas Pero las crees de verdad ¿Qué pasó? Tenemos compañía Yo no escuché nada Pero a ver ¿Quién será? ¿Quién toca peta? Ah Un pelado Es Aitama ¿Qué? Es Aitama Una petición de ayuda De Paul Revere Parece que los casacas rojas Preparan algo en Boston Creo que has impresionado A los hijos de la libertad Me confunden Me confunden con uno de los suyos Por favor Dile al señor Revere Que cuenta con mi simpatía Pero ahora no puedo ayudarlo Quizá cambies de opinión Se ha mencionado el nombre De John Picard ¿A dónde debo ir? A la casa de señor Revere En Boston Puedo Llevarte Así nomás Gracias Bueno Vámonos Y el avión de Shed Que está pasando por mi casa Otra vez No puedo creerlo Bueno Vámonos de frente Con Con esto De movimiento rápido Desplazamiento rápido Muy bien Vámonos A ver si llegamos a hacer Una más de estas misiones Espero que no sea tan larga Porque ya Estamos 18 minutos A ver Oh Oh Ah Qué Shed Out Connor Demones ¿Qué te pasa? Bájase de ahí Ya Uy La misión está En esta puerta Ok Abramos Ah Connor Qué alivio Has venido Permíteme ¿Qué? Presentarte a William Doss Y Robert Newman Tu carta decía Que John Pipcarne Está aquí Sí Está preparando Un asalto A Lexington Donde Adams Y Hancock Se refugian Después de eso Marchará Hacia Concord Donde espera Destruir Nuestras armas Y suministros Debes Ayudarnos Dime Donde puedo Encontrarle Y pondré fin A todo esto Tiene decenas Si no cientos De soldados A sus órdenes No tienes posibilidad Contra él En solitario Pero no temas Pues no estarás solo Tenemos nuestro propio ejército A la espera de órdenes Para alzarse En armas Entonces debes convocarlos Muy bien Tú y yo Cruzaremos el río Charles Y avisaremos a los chicos William Quiero que tomes La ruta terrestre Y hagas lo mismo Robert Te necesito En la iglesia de Cristo Enciende la señal Dos luces El enemigo llega por mar No perdamos tiempo Amigo mío Tenemos vidas que salvar Vamos Para sacarme Y no sé Donde lo conoce a él Pero bueno Será de algún lado A ver Vamos entonces Pero creo yo Que lo voy a dejar hasta aquí Para continuar En el siguiente video Porque ya vamos 20 minutos Y esta es Si no me equivoco Esta misión es media larguita Frontera 18 de abril 1875 Solo han dejado un caballo Habrá que cabalgar juntos Claro Y no le ayuda A ver Tú coge las riendas Y yo te guiaré Rápido Conor Sube al caballo Vale verga la vida Y el avión de Shed Que sigue pasando de nuevo No puedo creerlo No aterrizo Bueno Te guiaré Hasta los que tenemos Que avisar Sigue mis instrucciones Y llegaremos Pero yo me quedo hasta aquí Así es Y espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao Chao Pinche avión Te voy a lanzar un bazucazo A ver Nos vemos Chao Chao